Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Mueve el culo amiga Dime mamacita Mueve el culo 아까 que está alguien que le esté cortando Mueve el culo, anda Dime, mamacita Yo me siento libre, libre de mirarte En los ojos, libre de quererte más Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Libre de quererte más Me siento libre, libre de más Mas no te muerla Sinfonosa Hoy estoy superando Yo me siento libre, libre de más Gracias por ver el video.